hola hola amigos como están bienvenidos una vez más a mi canal hoy me quise esperar para la comida para comer con ustedes y me preparé bueno ayer hice de comer unas quesadillas de atún pero al atún le puse jitomate picado cebollita chilito y pues el atún y este pues básicamente lo hice a la mexicana a esa mezcla de ingredientes aquí en méxico le decimos así y también lo voy a acompañar con una ensalada de pepino con lechuga la lechuga ya tiene un poquito de aderezo de mayonesa y mis quesadillas ya les puse salsa valentina miren les voy a enseñar esto va a ser lo que voy a comer hoy discúlpenme si no tengo como una mesita o algo así pero apenas me voy equipando amigos poco a poquito ahí vamos ahí vamos pero bueno miren me voy a comer mis quesadillas así le puse limón a una y le voy a poner limón a los pepinos también pues bueno buen provechito moría de hambre ya tenía como un año más o menos le eché mucho limón y todo se está escurriendo me mi pepinos listo mi pepinos hace un lechuga que me eso es me me sí es Pepeño Voy a comerme esta Miren Ahí tiene el atún Y pues le voy a poner Limón Les digo ya también Le puse salsa Se está escurriendo Bueno está manchándose Miren De todo el ojito de la lechuga con limón Y mayonesa Y así ¡Suscríbete! 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 Voy a poner mis pepinos dajín pero como que no tengo ganas hoy de enchilarme voy a tomar agua a mi personalmente a mi personal me gusta mucho comer con agüita casi si tomo refresco y también jugos pero siento que no hay nada más saludable que el agua y a mi me inculcaron desde chiquita mi mamá bueno mi papá también pero más mi mamá a tomar mucha agua y yo tomo muchísima agua ko quieras que no ¡Suscríbete! Me voy a tomar todo este juguito de limón Para que no se me remojen Las quesadillas Ay, qué rico Es que Decía que si ya tenía como un año que no hacía quesadillas Y A mí a las quesadillas De lo que sea que haga No me gusta echarles como que mucho, mucho Cuando las hago de Así de tortilla Porque Me gustan como más crujientes Y que tengan poquito O sea, porque Siento que ya tan La comida como tan Echándole mucho Como que no Bueno, a mí en lo personal Todavía hay lechuga Pero ya no se dejaron Y ¡Suscríbete! 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 Esta comida Llena Pero siento que es de las que llena en el momento ¡Suscríbete! 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 No me cansé la mano Vamos a ponerle limón Les cuento que Hoy es viernes Y Espérenme Hoy no hagas nada Descansa Porque los días Es el hogar Jamás terminan Chicos Yo trabajo desde casa Entonces Trabajo y luego casa Entonces como que Dije no Hoy no Hoy solamente voy a grabar video Voy a comer Y ahorita que termine Yo creo les voy a editar este video de una vez Para que se suba Este final sí estaba crunchy Como que ya se acabó No se me viene Voy a comerme limón Tengo esa costumbre también de Chupar el limón cuando Termino de comer Y si comí algo Que ocupe limón Ah, está Así Como para que se quite toda la grasa De la boca Que nada más me queda mi agüita Ya tenía Muchísima 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 Hambre Y les digo El día de hoy Voy a Estar tranquila Voy a ver series Me hace falta La verdad Descansar Cuando el cuerpo Te dice que no tienes energía Bueno, no te dice verdad Pero Tú lo sientes Que no tienes energía Para hacer Cosas Que normalmente Haces Y eso Es porque El cuerpo mismo Te trata de decir Que descanses Y pues Le voy a hacer caso A mi cuerpo Porque Muchas veces Por eso las personas Se enferman Entonces Hoy Les digo Dije Voy a descansar Quiero descansar Quiero ver Series Quiero estar Tranquila Aquí en la casa No voy a hacer Absolutamente Nada Porque Yo soy de las personas Que si Comienzo a lo mejor A Como les explico Por ejemplo Voy a barrer Y empiezo Bueno, mejor también Trapeo O bueno Ahora los trastes O así Que siento que bueno Los trastes Aunque uno no quiera Lavar los trastes Se tienen que lavar Porque Pues ocupa Para estar comiendo Pero bueno Ahorita No voy a hacer nada Hasta la noche Hoy Como les digo Es viernes Y vamos a descansar Cuéntenme Ustedes Que hicieron En su viernes O en su fin de semana Porque a lo mejor Cuando vean este video Ya va a ser lunes O algún otro día De la semana Pero cuéntenme Que hicieron En su fin de semana Muchas gracias Por comer conmigo Chicos Y pues Espero que este video Les haya gustado Díganme también Si les gustaría Que hiciera Como más videos Así Comiendo Comida casera O sea Lo que normalmente Yo como Aquí en México Y pues Si no Nos vamos a estar viendo En el próximo video Cuídense Les mando fuerte Beso Y abrazo No olviden suscribirse Y también dejarme Su like No olviden suscribirse